Esta semana se celebra el Día del Libro y coincidiendo con dicha efeméride, Elías López Arenas ha organizado una serie de actividades que arrancarán este miércoles para prolongarse hasta finales de semana. El romancero será la obra protagonista de la conmemoración del 23 de abril. Desde dicho centro educativo se ha organizado una feria del libro en la que se contará con la participación de diversos libreros que montarán sus stands en el vestíbulo al que los alumnos podrán acudir para informarse y adquirir diferentes novedades editoriales. La feria permanecerá abierta miércoles, jueves y viernes. El día 23, en el que se celebra el Día del Libro, habrá una conferencia dirigida a alumnos de primero de bachillerato sobre el romancero a cargo del profesor de secundaria Juan Pablo Alcaide. También se procederá a la lectura de diversos pasajes de la obra de Juan Goytisolo.